Ven, ¿qué te parece pasando? Como lo he dicho, yo siento que estoy en el programa donde están las mujeres más lindas del Perú y me parece una mujer linda también. Es linda. Linda también, como todas. Como todas las que están aquí. Vamos, ¿es verdad que les he dicho que es la Barbie? ¿Perdón? ¿Es verdad que has dicho que es la Barbie? No, no, no me acuerdo de haber dicho eso. Ah, bueno. Yo no miento nunca, si lo dije, lo dije. Ah, bueno. ¿Por qué no? Pero aquí hay un tema, hay un problema. ¿Cuál? La Barbie tiene su Ken y no reúne los requisitos para... ¡Uy! Tribunal, tribunal, más respeto con la Barbie peruana, por favor. Barbie peruana. Yo la verdad, que una... Fabio, Fabio, Fabio quiere hablar. Fabio quiere hablar. Pero que me han ido en el inicio. Sí, es cuidado. Sí, es cuidado. Sí, se ha cambiado en el inicio y lo veo igualito. Con todo el respeto que te merece. A ver. Estoy empezando a tratar contigo después de muchos meses. Y quiero decirte que lo único que tiene de Barbie es que eres toda de plástico. ¡Oh! ¡Nos vemos en el encierto! ¡Nos vemos en el en-acFree! ¡Nos vemos a las más sinas! ¡Nos vemos en el enero! ¡Suscríbete!